Falta un día para navidad Y la fila da toda la vuelta a Costco Venimos a Costco Pero resulta que Abrieron hace 15 minutos Y hay demasiada gente O sea, estamos formadas Porque la fila da todo así La orilla de Costco A ver a qué hora pasamos A ver si alcanzamos Nos van a dejar puro kimchi Que horror Que ellos toman kimchi Ah, miren esos bebés bonitos Ya salimos de Costco Nos fue muy bien Esa pareja viene y se moja a mi toma Nos fue muy bien en Costco Está muy lleno, bueno A mí me viene muy lleno Miren Los pasteles navideños Porque no se celebrará Pero qué tal compran pasteles Queríamos comprar ese Pero estaba sold out Y también te venden Ay, cuánto costará Ese paquete de cosas navideñas A veces nos dejamos llevar Un poco por la mercadotecnia A veces Como los coreanos Yo creo que El mínimo del 50% De todos los que estaban en Costco Llevaban un pastel navideño Sí No porque les importe la navidad Pero Porque estaban ahí Y estaban de oferta Oigan, pero Pero bien Compramos nuestro pollo Lo logramos Es que es como ahumado O algo así A ver Vamos Ya con eso Win Ya encontramos una bolsa gigante De chetos No, pero solo Solo compramos las cosas Que dijimos que íbamos a comprar No terminamos comprando Mil cosas más, ¿no? Queríamos Pero Pero saben qué También como había mucha gente Por eso no nos dio tiempo De ver Todos los pasillos Porque estaban cerrando Los pasillos De tanta gente que había Nunca había visto Un Costco tan lleno En tu avenida Se la vi No vamos a empezar con este temita otra vez Alguien tranquilice Nos vemos luego Buenas noches No nos habíamos visto Todo el día Después de Costco Pero ya estoy recién bañada Y arreglada Para nuestra cena Latireña Solo que como siempre Tengo que ir a la tienda Porque olvidamos La bebida Hace frío Vamos a la tienda local Miren Esa muchacha está aquí sola Tomando fotos Quiero que le voy a ir a su casa A Navidad A Nueva Miren Quiero un helado Dessert europeo Solo por hoy me lo voy a llevar Porque es de queso Ya sé que hace mucho frío Pero Esta es nuestra tienda local ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Sí, vengan A ver ¿Qué hay? Oh Ricos y deliciosos machos Chocopay de banana Hola Ay, mira que bonito No Ay O No и No Yo Va Tien Tien ¡Suscríbete al canal! Nuestro selfie stick ya está muy roto, creo que necesitamos un reloj Esta señora está gritando como chiflada Oigan, ustedes ahorita que vean esto ¡No! ¿Qué día es hoy? ¡24! ¡24! ¡Ah! Ya va a ser su cena de Navidad Perdón, a veces me confunde un poco eso de que vayamos hasta tan adelante Y como a veces ustedes creen que vamos a ir días adelante A veces yo también me la creo Tenemos nuestro árbol encendido el día de hoy Miren que bonito Así es como no sé el helado que compré ahorita Y sabe muy rico Sabe a queso Ahorita vamos a hacer puré de papa Vamos a ponerle un poco de aceite Y lo calentamos en el horno un poco Un poquitín de leche Sal Yo le pongo La garbata seca Y pimienta La garbata seca Miren pedacitos de kimchi Porque aquí si yo nos tomamos unas fotos hace ratito Obviamente las primeras siempre salen malas Porque son incómodas Pero toman varias fotos pocosas Así que vayan a Arroba Double Chowl en Corea en Instagram Porque ahí les vamos a poner varias Pedacitos de kimchi Ya está lista nuestra cena Y ya vean Muy delicioso Puré de papa Un hermoso pastel De croquillero Sparkling wine Jugo Y pan Y ya nada Todo se ve muy bonito en conjunto Vean Y ahí está nuestro árbol La verdad yo creo que se ve muy bonito No lo voy a mentir Primero que nada Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Blogmas Número 24 Propiamente Porque en la mañana Estábamos un poco en la apuración Ah sí es cierto Luego yo salí También estaba como en la apuración Ya es muy tarde Pero Esperemos que estén disfrutando Hayan disfrutado Blogmas Número 24 El último Blogmas Lo logramos Sí El último Blog De lo que De lo que viene Lo que puede ser El dos mil Creo que puede ser El último blog Del dos mil dieciséis Yo creo que va a ser El último blog No sabemos Qué va a pasar Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Un año más Muchas gracias Por todas las solicitaciones Todos los buenos deseos Los mensajes Abrazos Y todo lo que nos han mandado Todos sus mensajes Así es Este año Pues Fue un año Como ustedes saben Muy duro para nosotros Pero un año En el que aprendimos mucho Y en el que también Nos lo pasamos muy bien En el que Pues obviamente Nos unimos todavía más Como hermanas Entonces No sé La verdad es que también Hubo tiempos muy pocos Hubo tiempos muy difíciles Pero también hubo Hubo tiempos muy padres Y estuvo bien Porque así aprecias más Los otros Cuando la pasas mal Como que aprecias más Cuando la pasas bien Y eso Pues nos pasa a nosotros Sí Y este año Fue un año De muchos pedacitos De kimchi Este año Nos tocó conocer A muchísimos pedacitos De kimchi Obviamente aquí en Corea Y estuvo muy divertido Los conocimos Ya sea en la calle Que nos vimos En alguna fiesta O que nos encontramos En algún lugar Estuvo muy divertido La pasamos muy bien Y ojalá que El tiempo que sigamos Estando aquí O donde sea que estemos Nos podamos encontrar Con más de ustedes Y no sé Es muy divertido Así es Pero de verdad Muchísimas gracias Por habernos acompañado A lo largo De este Pues Rocoso 2016 De verdad Significa mucho Para nosotros Muchas gracias Por vernos Por soportarnos Cuando hicimos vlogs Todos los días Sí Gracias por estar Con nosotros Los que estuvieron En ese you now De 12 horas Sí Los que se quedaron Cuando hicimos Aquel break En agosto Sí Los nuevos Que acaban de llegar Los que llevan aquí Más de dos años Con nosotros Todos ustedes Muchas gracias De veras Por estar aquí Esperemos que Sienen muy rico Esta navidad Y también Los que se van a suscribir Después de este video Esperemos que Pasen muy buena navidad Tengan un feliz año Y les deseamos Y les deseamos Pues todo lo mejor Que les pueda traer En la vida Así es Pásenlo bomba Abracen muchísimo A toda la gente Que quieren Díganles que los quieren Y pues Diviértanse mucho Disfruten la vida Y ya Eso es todo Coman Muchas cosas ricas Y pues Nos vemos En un nuevo canal Nos vemos En un nuevo vlog Nos vemos En YouTube Ya les estaremos avisando De cualquier manera Síganos en redes sociales Para estar pendientes De qué es lo que va a pasar Todos están aquí abajo En la caja No es esto Un hasta luego Double travel en Corea Sigue No, más bien No es una diosa Es solo un hasta luego Ajá O sea Double travel en Corea Sigue Pero Pues también vienen Nuevos proyectos Que tenemos Etcétera Entonces Quédense para ver Que es lo que va a haber Exacto Y pues nada Un abrazo El navideño De nosotros Nos vemos en el próximo video